¡Qué triste es perder a los seres más queridos que tenemos en la tierra! ¡Aquí está una relembranza de la vida real! ¡De la hija predilecta de Lucia, Medisa Flores! ¡Ahora toda una realidad! ¡Tantos años salí de mi pueblo! ¡Tantos años salí de mi casa! ¡Hoy que vuelvo me encuentro muy triste! ¡Al ver mis casas muy desoladas! ¡Tantos años salí de mi pueblo! ¡Tantos años salí de mi casa! ¡Hoy que vuelvo me encuentro muy triste! ¡Al ver mis casas muy desoladas! ¡Hoy recuerdo con mucha tristeza! A mi padre y a mi madrecita ¡Compartimos días muy felices! ¡Hoy que no es tanto, no es muy triste! ¡Ahora Francisco Flores y Rosa Soto! ¡Que desde el cielo bendice a sus hijos! ¡Gracias! 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 Del pueblo que yo nací Y olvidaron que ellos sirvieron Si mi madre estuviera bien Si mi padre estuviera bien Lloraría muy amargamente Por la ingratitud de sus hijos Así sin llorar, mestiza flores Vámonos a Guaranchirí Allí nos espera Corina Flores Y esposo Pablo Rojas Padre perdona si sus hijos Yo lo pensaron Ellos son padres También llorarán un día Padre perdona si sus hijos Yo lo pensaron Ellos son padres También llorarán un día Ya no llores Compositora nacional Rocío del Centro Salud a Chico Reynoso E hijos Beverly Yair Y su pequeña Yamidel Vámonos a bailar Vámonos a gozar